Antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal, dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, al me gusta en la manita de debajo y compartir para que yo siga creando, ya que dar difusión es muy importante para mí. Además quiero dar voz a las enfermedades invisibles, como es el caso del síndrome de Menier con el que yo convivo, y mi idea es que parte de los ingresos de la publicidad del canal sean dirigidos a la investigación, así que desde ya mil disculpas si la publicidad no es de tu agrado, pero estás ayudando a una buena causa. Bueno, pues hoy vengo a colorear un sellito de manualidades M.Paula, la podéis encontrar en Instagram, de todas maneras os voy a dejar su nombrecito por aquí, y lo voy a colorear para el Standover, aunque luego lo voy a utilizar para un proyecto, ¿vale? El caso es que en el Standover nos han pedido hacer un... pues el requisito del día número 2 era hacer un arco iris, y yo me estaba costando mogollón ver los... los... cómo degradar, porque si os digo la verdad he perdido mi carta de colores, no sé dónde está, y me da rabia hacerme otra, entonces he dicho pues nada, no me hago otra carta de colores, y... y que estoy... me parece que la estoy viendo ahora mismo, no. No me hago otra carta de colores, a ver si encuentro esta, pero nada, al final me va a tocar hacerla, porque colorear así es un rollo y un lío, y es que no me entero de nada, no me entero de los colores que tengo. Entonces, bueno, pues me metí en el... YouTube del Standover, y Christine Chong, que la voy a dejar también por aquí, que es una artista de las manualidades, nos enseñaba cómo colorear en arco iris. Ella tiene unos colores, y yo obviamente tengo otros colores, porque no tengo los mismos que ella, porque ella utiliza mucho Sketch, muchos Copic en Sketch, y yo utilizo los Chao, y... hay muchos Chao, pero los Sketch no están en... muchos de los Sketch no están en Chao, y yo solo tengo colección de Chao. Entonces, bueno, pues voy a colorear este unicornio, utilizando los colores del arco iris, creo que va a ser un unicornio bastante diferente, a lo que se ve habitualmente, ya que no he utilizado los... pues eso. Voy a empezar por el R27, y le voy a dar así, un poquito, en el morro, porque ya os digo que es... quiero que sea un unicornio arco iris. Nunca lo he hecho así. Este es el R27. Este es el IR07. Estos dos colores los recomienda... ella, los recomienda... Cris en su... en su trabajo. Como veis, yo le he dado varias pasadas, pero por favor, pasaros a ver su tutorial, que es súper bonito. Luego está... voy a utilizar el IR15, para continuar, y yo lo que estoy haciendo, es dar varias manos. Así se me funde muy bien, un color con otro. Doy varias capas, y así parece como que se hace mejor el degradado. Después voy a ir al I15, y aunque se me salga por los laterales, que es lo que está pasando, al dar tanto... tanta tinta, no pasa nada, o sea, no me pasa nada, porque se... se salga un poco por los laterales. Vale. Ahora voy a darle con el IG11, esta vez, en vez de pintar absolutamente todo, voy a darle simplemente así, una capita, y después le voy a dar a todo, simplemente para que se haga bien el degradado. Luego tendré que recortar todo, porque se está saliendo por los laterales, pero no me importa. Ahora sí, como empiezo con los colores más... empiezo con el IG03, pues como ya este es más oscuro, no puedo pintar todo, porque se me va a manchar todo el dibujo. Entonces lo que voy a hacer, va a ser darle aquí, un poquito, para hacer degradado total. Y voy a coger el IG11, y le voy a volver a repasar también toda esta parte de aquí. y voy a coger el IG15, y para aclarar un poquito este, voy a hacer un poquito por encima. Y creo que todavía, aún así, el degradado no estaría perfecto, pero bueno, voy a volver a dar con el IG11, así, hasta que se degrade, para que no se note esa transición tan fuerte que he hecho. Vale. Yo esto ya, así. Después voy a darle con el VG000, ¿Veis? Y voy dando, incluyendo el verde. Voy a coger el VG01, que es un color, un poquito más oscuro, y también le voy a dar, a esa parte de aquí. Vuelvo a coger el VG000, y vuelvo a fundir colores. La verdad es que queda súper bonito. Ahora con el VG13, voy a darle así, un poquito más azul, hacia abajo, pero este azul, es como de un tono distinto, no sé, como muy extraño. Entonces, lo que voy a hacer, va a ser coger el VG01, y darle, que se fundan. Y volver a coger, el VG000, y darle a que se fundan. Una vez que está el VG13, toca el VG15. Pues nada, es un poquito más oscuro que el VG13, así que le voy a dar así. Vuelvo a darle con el VG13, para que se fundan los dos colores. No me importa mucho que se salga, es algo que no me está importando, como veis, que se salga. Ahora voy a coger el V12, que vais a ver que cambio de color, porque es un cambio como un poco drástico. Entonces voy a coger, mirar, que cambio, o sea, de repente tienes que meter un morado. ¿Vale? Pero voy a coger el VG15, y lo que voy a hacer, va a ser intentar mezclar, un poco, para que se degrade uno con otro. Y vuelvo a dar, con el color, para que se degrade uno con otro. De esta manera, vamos como aclarando color. Igual que ya habíamos puesto el oscuro, pues ya vamos aclarando color. Vuelvo a dar con el V12, y el último es el V15, que vais a ver que ya es un color mucho, mucho más oscuro, que va a fundir todo. Y así hemos terminado un unicornio arco iris, que bajo mi punto de vista, pues me encanta como ha quedado todo el degradado con estos colores. R27, IR07, IR15, I15, IG03, IG11, VG000, VG01, VG13, VG15, V12, y V15. Y se nos ha quedado, pues eso es lo que os digo, un bonito degradado. Y ahora ya, para darle color a las otras partes, porque en verdad, lo que quiero que se vea súper, súper, súper bien, es el degradado del arco iris, pues voy a pintar con estos colores de aquí, que son metálicos, voy a pintar la rama y las hojitas, para que se vean bien, porque si no, no se distinguen muy bien. ¿Vale? Creo que tal vez, debería pintar también por aquí, con un poquito con el V15. Vale, pues ya estaría. Y ahora sí, voy a coger un rosita, para pintar este corazón de aquí, un rosita metálico, las orejitas, creo que le correspondían al IG03, exactamente, y el IG11, por aquí, degradando. Vale. Como lo tenemos así, voy a coger el color rojo, y lo que voy a hacer, voy a darle en el, la parte de arriba del pico del unicornio. Después, voy a intentar ir haciendo el degradado también en esta parte del unicornio. Voy a darle con el IR07, voy a darle con el IR15, voy a darle con el I15, le voy a meter el IG03, le voy a meter el IG11, le voy a meter el VG00, y me voy a saltar todos los demás y me voy a ir directamente al V12, para darle así en el piquito de arriba un poquito, con el VG00, difumino ese moradito que acabamos de poner. Listo. Vale, pues ya estaría. Con el verde también, voy a pintar algunas hojitas del unicornio. Y esta de aquí. me encanta estos colores metalizados, os lo digo en serio, es como guau. Voy a buscar a ver si hay otro verde, sí, para pintar otra de las flores, así no son los mismos verdes metalizados. metalizados. Le voy a dar aquí también a esta florecita de aquí. Y por último, la que me queda, le voy a pintar con un verde que me queda aquí, que es un verde clarito. Más que clarito, distinto. Paula vende este sellito en su tiendita de Etsy. Lo digo por si a alguien le gusta y quiere probar hacer el degradado, pues los vende bastante baratillos. Y ya sabéis que son sellos digitales que os sirven para siempre. Con lo cual, pues eso que está genial de precio, porque cuando nos sirven para siempre, eso es la leche. Voy a coger el color plateado y voy a pintar a repasarle la forma de las hojitas que se me ha borrado con el verde. Y voy a coger mi color plateado y voy a hacer lo mismo a este lado. Y voy a coger y voy a hacer listo. Y ahora para las hojas que tengo aquí y esto, pues por ejemplo voy a hacer el R27 para no de pediros que utilicéis otros colores. Pues voy a coger el R27 por ejemplo y el IR07 va a ser todo así un poco arcoiris este dibujo. y voy a coger el IR15 para terminar la puntita de las flores. vale. Voy a coger el I15 para el centro de la flor y para pintar los laterales de la flor. Vale. Y el IR15 para dentro de aquí pues darle un poquito de sombra a esos laterales. vale. Y una vez que los tenemos estos me voy a ir a los azules o a los... como hay tanto verdes y a los azules al VG000 voy a pintar las partes así de la flor y con el color más oscuro que es el VG01 le voy a dar en la parte de abajo de la flor para darle la sombrita del interior. Vale. Una vez que ya está voy a coger el VG13 para pintar el centro y pintar los laterales de la flor. y ya que estamos el VG15 para darle un poquito de sombra a la parte que está más en el centro. Y yo creo que ya estaría listo al menos que quisiera pintar pues eso algunos pelitos así como con algunos pelitos así plateados y listo. podemos darle también bueno yo creo que lo voy a dejar así porque si no al final la voy a liar más voy a pintar estas dos estrellas aunque estas no me van a las voy a recortar para luego utilizarlas en un proyecto pero para el Stamtober ni las vais a ver porque no puedo fotografiar voy a recortar todo este alrededor y listo voy a darle un poquito creo que lo voy a dejar así y nada pues este es mi sello para el Stamtober espero que os haya gustado y nada que lo hayáis disfrutado y que aprendáis hayáis aprendido bueno pues como degrado yo pero que vayáis a ver porque cada uno tiene que tener su técnica entonces que vayáis a ver también como degrada Cristincho en la página del Stamtober lo que pasa que yo no sé si cuando yo cuelgue este vídeo todavía va a estar disponible lo del Stamtober pues de este año la verdad no tengo ni idea porque no sé cuánto lo va a dejar sí que os tengo que decir que voy a aprovechar para felicitar a Aida que es la chica de Fimiki porque si os digo la verdad tiene unas ideas estupendas y ha hecho unos un pedazo de Stamtober que que lleva mucho mucho curro detrás muy trabajado consiguiendo sellos freebies hablando con la gente para que si quería donar freebies para que bueno pues eso la gente que tiene menos recursos y tal o tiene menos sellos o había un sello de la temática que no tenía pudiera colorear así que nada yo voy a ver qué hago con este le voy a recortar le voy a fotografiar y por hoy le voy a subir en la página en mi Instagram el que me quiera ver pues ya sabe por allí me puede ver y y eso que nos veremos pronto en otro vídeo pero esto es un vídeo súper 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 mega cortitos y así es como pintado yo mi unicornio espero que os haya gustado un mensaje hasta un próximo vídeo ey pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de Youtube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales el grupo de Facebook actualízate Instagram Twitter cualquiera de mis blogs te dejo también mis libros publicados en Amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre latidos y un encuentro esperado y se me hay un mundo que gira y si dejo de esconderme presenta batalla siempre a las enfermedades y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés